¡No puedo creer que iremos a la Feria del Condado Appalooza! ¡Shows de animales, juegos de feria! ¡Y mucha comida deliciosa! Hablando de comida, ¿trajeron bocadillos para el tren? Para la ida y la vuelta. ¡Y nuestros boletos de tren están aquí! ¡Y tengo todo el itinerario planeado! ¿Estás segura de que no eres hermana de Twilight? Semanas de planeación nos han traído hasta aquí. Ahora solo queda esperada nuestra chaperona. ¿Y a qué hora viene Rainbow Dash? Creí que ibas a decirle a Applejack. Supongo que tú no le dijiste a Rarity. O sea que pasamos todo este tiempo planeando el viaje y ninguna de nosotras le dijo a nadie que nos llevara. En nuestra defensa, todas las otras partes del viaje se planearon muy bien. ¡Suscríbete! 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 Sí, podría. Pero, cuando seas mayor, sabrás lo importante que es cumplir tus promesas, sobre todo si manejas un negocio. Tal vez deberíamos ir solas. ¿Qué? ¡Ay, amor, no! ¡Aplusa es un viaje demasiado largo para menores sin compañía de un mayor! ¡Podrían terminar en cualquier otro lado! ¿Por qué no ven si Rainbow Dash puede? Lo siento, pero Spitfire me dijo que muchas nubes de tormenta se salieron de la fábrica de nubes y necesita los Wonderbolts para recuperarlas. ¡Ay, por favor, Rainbow Dash! Solo perderían a una pony y de verdad queremos ir a la feria. Al parecer somos muy pequeñas para ir solas. ¡Pues claro! Menores como ustedes podrían perderse y no saber regresar, pero igual no puedo ir. Ser una Wonderbolts no solo se trata de alardear, también es una responsabilidad. Lo entenderán cuando sean mayores. Seguro alguien podrá llevarlas. Ojalá pudiera, Caramelo, pero Big Mac no se siente bien hoy. Ah, pero Big Mac ya tiene edad para cuidarse solo y todas nos divertiríamos mucho juntas. A veces estar al cuidado de alguien es más importante que divertirse. Hablando de eso, ni siquiera se les ocurra tratar de ir sin algún pony que cuide de ustedes. Podrían terminar en dificultades, o peor aún. Ya sabemos. La feria podría acabar antes de encontrar a alguien que nos lleve. Y entonces pensamos en ti. Porque la feria estará repleta de todo tipo de animales y criaturas. Lo lamento, pero Twilight tiene un importante proyecto de investigación y me pidió ayuda. Eso significa que Twilight está ocupada. ¿No? Temo que así es. Star Swirl me envió esta flor encantada y no está muy bien. Si descubro sus propiedades mágicas, podríamos salvarla. O sea que no vas a acompañarnos a la feria. Ya se lo pedimos a Applejack, Rainbow Dash y a Rarity. ¡Nadie puede ir! Y cada una dejó muy claro que somos muy pequeñas para ir solas. Ay, no cabe duda. Podrían tomar otro tren, o pasarse de estación, o perderse en un lugar raro y estar en una situación peligrosa sin que nadie les ayude. ¡Ya sabemos! Sé que es difícil, pero a veces no puedes hacer lo que quieres. Apuesto a que si ustedes quisieran ir a la feria, podrían. Sí, los adultos hacemos cosas que los pequeños no. Pero hay mucho que no podemos hacer. Como ahora, no puedo encontrar una sola referencia de esta flor. Ninguna de las aves e insectos con los que hablé la conoce. Tal vez haya algo en el libro de flora y fauna de Shade Tail Evergreen. Ese libro está muy desactualizado, pero vale la pena intentar. Creo que hay una copia en la biblioteca en la sección textos descontinuados, pero potencialmente útiles. O tal vez como sandeses con posibilidad de aplicaciones prácticas. Creo que esta flor es lo más interesante que vamos a ver hoy. A menos que cuente ver a Twilight sin poder recordar cómo organiza sus libros. Apuesto a que cada poni de ecuestria está en Appaloosa ahora. Cada poni menos nosotras. Desearía no tener que esperar a crecer. Desearía que eso pasara de una vez. Así sabríamos todo lo necesario para ir a la feria y volver sin ningún problema. Yo desearía tener la edad de nuestras hermanas. Así nadie podría decirnos qué hacer. Y ya podríamos cuidarnos solas. Oye, Sweetie Belle, ¿por qué tu cara está iluminada? ¡Ay! ¡Ahhh! ¿Saben lo que esto significa? ¡Podemos ir a la feria! ¡Espero que tengas los boletos! ¡Démonos prisa para alcanzar el tren! ¡Creo que llegaremos! ¡Mira lo rápido que vamos! ¡Las adultas son fuertes! ¡Eso es cierto! ¡No sé cuánto más resisten el surer así! ¡Nadie nos ha gritado que frenemos ni una vez! ¡Ser adultas es genial! ¡Llegamos! ¡Pues claro que sí! ¡Ya somos ponis adultas! ¡Podemos hacer lo que sea! ¡Y las preocupaciones de Twilight y las demás ya no aplican más! ¡Porque somos grandes! ¡Y ser grande todo lo es! Me desperté cansada y la misma soy ¡Obsérvanos bien! ¡Nuestra estatura creció! No nos preocupa hacer algo muy mal Porque ser adulto está muy bien Algo pasó y nuestro destino cambió Solo voy a estar Cosas hay que arreglar Lo que quiero hacer Eso hago y haré Pues ser adulto está muy bien Ser adulto no es una talla Porque al ir a dormir no debo estar callada El control ahora está en mí Pues ser adulto está muy bien Dejar atrás a la pequeña que fui Es salir y crecer Solo a mi parecer No me dirán no Donde quiera yo voy Por las o a montañas iré Pues ser adulto está muy bien Ser adulto no es una talla Porque al ir a dormir no debo estar callada El control ahora está en mí Pues ser adulto está muy bien Comeré golosinas que podré disfrutar Ahora todo lo haré Todo haré funcionar Nada importa nuestra opinión contará Ahora un buen argumento Sí, porque lo digo yo No hay nada que nos pueda hoy detener Quizás hay que aprender Lo que el día nos ve Antes escuchamos Ahora escúchenos bien Todo siempre va a estar muy bien Pues ser adulto está muy bien Sí, muy bien Creo que comí demasiado Ah, esto no se parece a Appleusa Eso es porque no lo es También lo oyeron, ¿verdad? Ah, ¿Hola? ¿Creen que subimos al tren equivocado? Yo creí que los trenes te llevaban a donde quisieras ir Lo siento No fue mi intención reír Pero ustedes tres no deben viajar muy seguido Esto es Heisheed Junction El tren hacia Appleusa llega dentro de algunas horas O podrían viajar por tierra Es traicionero Y muy confuso Nada apto para los jóvenes O tímidos Sí, pero ustedes son adultas Pueden ir Sí, les anotaré las indicaciones Tal vez deberíamos esperar el tren ¿Y perdernos la feria? Ya fuimos a dar a un lugar equivocado Y eso fue justo lo que nos advirtieron ¿Y qué tal si no entendemos las indicaciones? Por favor, no hemos llegado hasta aquí para nada Además, yo he cruzado pantanos siendo pequeña Como adulta va a ser fácil Los adultos siempre saben llegar Porque ser grande todo lo es Perdón, no estoy bien de la garganta ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si podamos. Estamos perdidas. Como Twilight y las demás dijeron. ¿Y dónde estabas mientras yo lo alimentaba y lo cuidaba? ¡Ponis salvajes del pantano! No somos ponis de pantano. Solo adultas. Y definitivamente no estamos perdidas. Ok, pero ese pantano es muy confuso si no eres de por aquí. Soy Spur y él es Biscuit. Yo soy Apple Bloom. Mucho gusto. Pero no estamos confundidas. Solo exploramos caminos hacia Apple Looza. Oye, ¿es hacia dónde vamos? No, no es cierto. Ah, ¿y entonces? Biscuit cree que puede llevar a Bluffy hacia la feria. ¿Qué tiene? Está aquí cerca y Bluffy también es mi mascota. ¿Desde cuándo? Bluffy jamás ha visto una multitud. Lo cual sabría si lo hubieras cuidado alguna vez. ¿No has pensado que ver a tantos ponis podría ser bueno? Se ve contento de vernos. ¿Ves? Son adultas y ellas lo entienden. Bluffy tiene que ir a la feria conmigo, ¿verdad? No lo creen realmente, ¿o sí? Ah, esperen. Las adultas deben debatir. ¿Ustedes qué dicen? Si ellos van a la feria, hay que ir con ellos. Y Spur debería compartir a Bluffy. Digo, es algo que una adulta diría, ¿verdad? Como ponis adultas, creemos que debes compartir a Bluffy y dejar que Biscuit lo lleve a la feria. Es un gran consejo de adultas. Pero Bluffy nunca ha estado cerca de algo tan emocionante. ¿Y qué tal si algo sale mal? También iremos a la feria. Como somos tan buenas dando consejos, puedes pedirnos más cuando quieras. Es todo lo que creí que sería. Pero vaya, qué interesante criatura. Deberían inscribirla a la exhibición de animales. Seguro ganaría a la criatura más interesante. ¿Una exhibición? Eso es justo lo que hay que hacer. Esa parece una mala idea. ¿Qué opinan las adultas? ¿Qué opinan las adultas? No que yo podría pedirles un consejo. Ustedes se esfumaron en cuanto llegamos. ¿Dónde están Biscuit y Bluffy? Por eso vine hasta acá a buscarlas. Una cosa es traer a Bluffy a la feria. Pero es demasiado meterlo a la exhibición. ¿Cuál es el problema? Se supone que lo compartirías. Sí, apoyo a Biscuit. ¡Esto es divertido! Perdón por creer que cuidar a Bluffy es más importante que divertirse. Bluffy está emocionado. Tal vez solo quiere salir. ¿Segura que estás molesta por compartirlo? ¿Qué tal si descansas un poco? ¿Te refieres a irme? Si compartirlo es muy difícil, tal vez sea lo mejor. Confía en nosotras. Somos adultas. No sé por qué Spore está preocupada. Bluffy y Biscuit se están divirtiendo. Sí, ¿qué puede salir mal? ¡Muy precioso! Yo y mi enorme boca de adulta. ¿Creen que esto cuente como estar en una situación peligrosa sin ningún pony adulto que nos ayude? Creo que nosotros somos las adultas que deben ayudar hoy. ¡Luffy! ¡Dulces, dulces, dulces! ¡Bien, bien, un dulce! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Horra! Espero que las niñas sí hayan venido aquí. Pues al ver la advertencia de Shatetail de que la flor concede deseos, no fue difícil deducir que desearon venir a la feria. Solo de eso hablaban. O tal vez, como les dijimos que eran pequeñas para venir, desearon volverse adultas, vinieron y causaron algún problema que llevó a un pánico general. ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Qué peligroso! Sí, o eso. ¡Dulces! 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 ¡Ay, qué alivio! Ya sé que no van a creerlo, pero soy yo, Apple Bloom. Y yo soy Skudaloo. Es que nos convertimos en adultas. Y creímos que podríamos venir en tren porque teníamos edad, pero terminamos en otro lugar, como ustedes dijeron. Y nos perdimos. Justo como ustedes dijeron. Conocimos a unos potros, nos trajeron a la feria, tratamos de darles un consejo como adultas, pero su mascota se convirtió en un tornado que podría destruir la ciudad. ¡Vaya! Un mangostín giratorio. Son muy escasos y son las cositas más tiernas y nos emocionan. Está emocionado. ¿Y cómo lo calmamos? De cachorros, los mangostines forman un fuerte lazo con sus cuidadores. Son los únicos que pueden hacer que dejen de girar. Spore es la que siempre cuida a Bluffy. ¡Hay que encontrarla! Ustedes busquen a Spore. Floresha y yo haremos lo posible por mantener a salvo a todos. ¡Ese es Bluffy! Lo lamento mucho, Spore. Tú siempre supiste lo que le convenía. Y aunque parecemos adultas, eres más responsable que nosotras. ¿A qué te refieres con que parecen? Ah, no tenemos tiempo de explicar. Por ahora, debes de tenerlo y eres la única que puede hacerlo. ¿Cómo? Yo te enseño. Solamente necesita verte. ¡Hola, Bluffy Boo! ¡No te asustes! ¿Cómo supiste qué hacer? Después de años trabajando con animales, he aprendido algunas cosas. Bueno, una cosa es segura. Bluffy sin duda ganó el premio a la criatura más interesante. Lamento no haberte hecho caso. Nosotros también. Creo que los adultos no siempre son perfectos. Claro que no. Pero las pequeñas fingiendo ser adultas todavía menos. ¿A qué te refieres? A que solo queda un pétalo. Pero creo que las tres saben bien qué desear. Y de seguro a Star Swirl no le molestará. Deseamos ser pequeñas de nuevo. ¡Esperen! ¿Ustedes son más pequeñas que nosotros? La flor nos convirtió en adultas y creímos que podríamos hacer lo que fuera, pero supongo que eso no era verdad. Hicimos todo lo que las adultas nos prohibieron y causamos muchos problemas. Y todo pudo haber sido mucho peor. Supongo que fuimos muy egoístas. ¡Qué bueno que aprendieron algo! De eso se trata madurar. Y por eso es que no deberían saltarse a ninguna parte. Yo sé que no causamos la mejor impresión, pero nos gustaría visitarlos a los tres algún día. Supongo que estaría bien con una condición, que un verdadero adulto las acompañe. ¡Hecho! 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 Gracias por ver el video.